Y los cuatro candidatos a la presidencia de México cerraron sus campañas electorales prometiendo una intensa lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Según las últimas encuestas, el candidato de izquierda Andrés López Obrador encabeza las preferencias electorales. Los niveles de corrupción y violencia son ya insoportables para los mexicanos. El presidente Enrique Peña Nieto cierra su mandato con cifras récord de homicidios, un reguero de escándalos y los niveles de aprobación más bajos de la historia. Después de dar una segunda oportunidad al PRI y de 12 años previos del PAN, parece que ha llegado la hora de la izquierda. Los astros se le han alineado al candidato de la izquierda popular, en el sentido de que en efecto ya hay más rabia que miedo, frente a un cambio que es desde luego la incertidumbre. A sus 64 años Andrés Manuel López Obrador, AMLO, levanta tantas pasiones como temores. En un país con 50 millones de pobres, el exalcalde de la Ciudad de México dirige su discurso contra la élite política y económica. Estamos enfrentando a una mafia de poder. Promete acabar con la corrupción, más justicia social y menos privilegios. Sí, bajar el sueldo de los de arriba y aumentar el sueldo a los de abajo es ser populista que me apunten en la lista. Sus rivales, el conservador Ricardo Anaya y el PRIista José Antonio Mid, lo presentan como un peligro para México, pero se han encerzado en una lucha por el segundo puesto y no han logrado aglutinar el voto del miedo. Todas las encuestas dan como ganador a López Obrador y ninguna con menos de 10 puntos de ventaja. Parece que los mexicanos temen más que todo siga igual a los riesgos que pueda implicar el cambio.